Saludos, mi nombre es Aníbal Sanz, corredor de bienes raíces con Sanz Real Estate Group. Esperando que ustedes se encuentren bien. En el día de hoy vengo a dejarles saber a todos ustedes, la comunidad sorda aquí en Puerto Rico, que nuestra compañía está ofreciendo los servicios de bienes raíces para todos aquellos ustedes que deseen vender una propiedad. En estos momentos, Puerto Rico está enfrentando una merma en propiedades disponibles para vender. Así que es una gran oportunidad para todos ustedes que interesen vender su propiedad, ya sea su residencia principal, puede ser una propiedad que heredaste y está cerrada, tal vez una propiedad que alquilas, la tenías como una inversión y te interesa venderla, pues sepan que este es el momento para poder vender la misma. ¿Por qué razón? Pues hay pocas propiedades disponibles para muchos compradores que están buscando una propiedad en donde invertir, para residencia principal, para inversión, para algún familiar. Todas esas situaciones nos permiten en este momento poder conseguir un comprador de manera bastante rápida para su propiedad. Así que no pierda más su tiempo, si usted está tomando una decisión de si es el momento o no es el momento, yo le digo que este es el momento para hacerlo. Contamos con todo el equipo para poder comunicarnos con usted, como los servicios de intérprete, como nuestras videollamadas, para sentarnos con usted y orientarlo desde el paso número uno hasta el final de la transacción. De ese modo, usted va a quedar totalmente orientado y estamos seguros que va a estar satisfecho al final del día cuando logremos ese objetivo. Mi teléfono es el 787-616-1318. Usted me puede contactar por mensaje de texto o me puede hacer una videollamada y con mucho gusto voy a atender toda su situación y le daré la orientación que usted se merece. Cuente conmigo.